Aplicaron medidas preventivas y protocolos de seguridad tras el derrumbe en la plaza Arts Pedregal. Así lo informó el centro comercial en un comunicado. Precisó que el protocolo de revisión continúa para evitar otros riesgos. Lamentó lo sucedido y el caos provocado por el suceso. Aseguró que van a contribuir con protección civil para determinar las causas del colapso. Y bueno, tras el derrumbe registrado a las 11 de la mañana con 10 minutos en Arts Pedregal, ¿Qué contemplaba este proyecto? Aquí la información. Más de 90 locales de firmas de lujo y restaurantes exclusivos en un parque público de 390 mil metros de construcción. Esto es Arts Pedregal, definido como sordo madaleno arquitectos, como un espacio que mejora la ciudad y la calidad de vida de sus usuarios. Sobre Periférico Sur, en la colonia Jardines del Pedregal, esta plaza fue construida sobre un terreno de roca volcánica. Una de las zonas geométricas de su diseño fue la que colapsó. Ahí se ubicaba el cine. Cuenta además con tres torres de oficinas y una para uso corporativo nombradas Office Park. El desarrollo comercial de cuatro niveles cuenta con tiendas como Cartier, Carolina Herrera, Coach, Gucci, Hermenegildo Segna, Hugo Boss y Starbucks Reserve. Tesla y Michael Kors estaban a punto de abrir. Este no fue el primer derrumbe registrado. En 2016 se reportó un desgajamiento de tierra por una fuga de agua. La firma encargada de su diseño y construcción, sordo madaleno abogados, ha realizado proyectos como Parque Toreo, Reforma Colón y Corporativo Antara II en la Ciudad de México. También en Jalisco, el Corporativo Andares. Para Imagen, Ana Francis González.